¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, amigos de Dark Rack, de Lore Coleccionista, de Master of Figures de YouTube? ¡Yeah, amigos! ¿Cómo están? Los extrañé muchísimo. Estoy aquí de regreso, pues, haciendo el video en Día de Reyes, 6 de Enero 2018. ¡Yeah! Un aplauso, estamos del otro lado. Llegamos hasta este punto. Hasta este punto, Trump y Corea del Norte no se han aventado las bombas. Entonces, bueno, pues, estamos todavía aquí presentes, vivitos y coleando. Y, bueno, pues, aprovechando el día perfectamente para, pues, presumirles la colección Daikas, Star Wars, vehículos. Pues, y bueno, quiero que sepan que esta colección no me la trajeron los Reyes al día de hoy, pero sí me la trajeron los Reyes, este, ahora sí que años antes. Y se los agradezco muchísimo de todo corazón, dondequiera que estén. La verdad es que les mando un besito, un abrazo, los extraño mucho. Y, bueno, pues, vamos a seguir con lo que es la parte de la revisión. Como ven, este, bueno, mi colección consta del original Daikas, que salió del 2005 al 2009, me parece que esa colección, mi colección es pequeña, es lo que les estoy mostrando aquí únicamente. Y, bueno, pues, es de la way pasada, ¿no? Porque ahorita, pues, ya salieron los de Hot Wheels, salieron los de Black Series, y es que, la verdad, sí me parece que están un poco precarios a comparación, pues, de la calidad que tenían antes. Entonces, pues, bueno, aquí estamos viendo únicamente, estamos viendo un pack que, este, ahorita se los voy a mostrar la imagen. Y, bueno, pues, aquí tenemos el pack del Daikas, pues, obviamente, sí era un pack. Si querías abrir las figuras, pues, sí tenías que romperlo, porque era el blister totalmente. O sea, no lo rompí, sí lo abrí con cuidado, pero la verdad es que ya está un poco deteriorado de, pues, del tiempo, ¿verdad? Que, del cual, pues, he tenido estas naves en mi poder. Vemos que, bueno, por ejemplo, aparecen las cinco, las cinco naves. Y, bueno, por ahí le mando un saludo al buen Banta Radio Rhydon, porque, pues, él ha subido, este, las naves a escala, la nueva Wave. Sin embargo, pues, como dije, pues, me quedo con esta, con esta nave. Estoy en todo mi derecho de opinar y de votar, y, pues, me quedo con esta nave, chavos. Bueno, pues, un saludo a Banta Radio y seguimos con el review. Ok, y, bueno, pues, en esta parte vemos a la Death Star, o Estrella de la Muerte, la número uno, la que sale en Rogue One y a New Hope. Bueno, la que construyen en Rogue One y a New Hope, yeah. Chequen lo que es la calidad de esta figura. Este, el pack, obviamente, era lo interesante. Porque, por ejemplo, había una Death Star que era totalmente gris con blanco. Bueno, ya saben, ¿no? El color clásico de los vehículos de Star Wars. Pero este, en específico, por ejemplo, es de metal. Chequen el bueno más de cerca, obviamente, lo que es el láser, el, ahora sí que el láser de la muerte, para mí. Chequen lo que es esta parte, que viene como, pues, detalles verdes, ¿no? Simulando lo que son los rayos de la estrella de la muerte. Y, bueno, pues, como verán, pues, puede girar esta parte acá. Lo que, la verdad, es un, es un ítem, ¿no? Lo que lo hace un poquito más dinámico, ¿no? Aunque, bueno, es un poco, pues, digamos que X, el, el, el Future. O sea, como que no tiene más, pero está presente y se ve muy, muy padre. Y, bueno, pues, aquí tenemos el AT-AT, yeah, a Divecast. Muy, muy padre. Y, bueno, sobre todo con esa plataforma blanca que lo hace ver genial. Me encanta este AT-AT. Y, bueno, pues, este fue mi primer AT-AT antes de comprarme el Scala 3, 3 cuartos. Entonces, pues, bueno, la verdad es que era uno de los favoritos de la colección. Lo más padre siempre de los AT-AT es la pintura, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, están un poco oxidados por el, por la nieve, por la humedad de la nieve. Entonces, bueno, chequen lo que es la parte de la pintura. Por ejemplo, estas sombras que se ven en esta parte. Lo que es esta parte de arriba que les comentaba que es el óxido. Y, bueno, pues, estos diecasts, lo padre, pues, era eso, ¿no? Que tenían estos detalles, ¿no? Vemos en la parte de atrás que está muy, muy bien esculpido lo que es el molde. Y en la parte de arriba, pues, obviamente, la pintura que les había comentado. Y la base, pues, como verán, es blanca. Entonces, asemeja. Chequen el brillo, ¿no? Acá de Star Wars, estos colores, tornasol. Entonces, bueno, pues, vemos el relieve, ¿no? De la, ahora sí que de la, de la nieve blanca. Y, bueno, pues, este es la figura del AT-AT de diecast. Y, bueno, pues, aquí tenemos la Imperial Shuffle. O, o la transportadora Imperial. Me encanta. Igual, este fue mi primer transportador antes de tener la de 3-3-4. Entonces, me encantaba, la amaba. La verdad es que tiene un color impresionante blanco. Como tal cual lo vemos en la película. Y, bueno, pues, para que la vean un poquito más de cerca. Bueno, la voy a sacar un poquito lo más que pueda. Por una, disculpa por la, la precariedad de esta cámara. Pero es la que me ha acompañado en mi canal. Y, bueno, pues, este, bueno, chequen, por ejemplo, estos relieves que tiene la, la Imperial Shuffle. Todo en la parte de atrás vemos que es la, pues, tal cual la nave, ¿no? Muy, muy padre. Y, ahora sí, vamos a acercarla un poquitillo más, ¿no? En esta parte para que, pues, la vean. Está, está fantástica. Pesa, obviamente. Este, las alas, digamos, el AT-AT sí era un poquito más de plástico. Pero este, por ejemplo, vemos que las alas son totalmente, pues, de metal. Esta nave está muy, muy hermosa. Lo único más, pues, es que es pequeña. Pero, bueno, ya cuando se compra en la grande, uff, está de lujo. Pero esta también no se queda atrás. Viene lo que se le vi en la parte de acá. Este, y, bueno, pues, los detalles, ¿no? Por ejemplo, de las alas, ¿no? El esculpido está muy, muy padre. Y, bueno, pues, obviamente tiene lo que es el future de todas las Imperial Shuffle, ¿no? Que se deben de alzar las alas. Y queda de esta manera. Entonces, está hiper, mega genial. Para que, para su colección, yo se las recomiendo muchísimo. Y, bueno, pues, aquí está la Imperial Shuffle. 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 Y, bueno, pues, aquí tenemos a un orgullo de mi colección. Me encanta esta figura, aunque quisiera que fuera más grande. La verdad, inclusive en la cámara se ve pequeña. Entonces, pues, la voy a acercar un poquito. Primero, le voy a dar la clásica vuelta para que, bueno, vean cómo es. Vean que está de lujo la figura. Está muy, bueno, la nave, perdón, a escala. Está genial. Está fantástica. Chéquenla más de cerca para que puedan ver, pues, lo hermoso, ¿no? Que es esta nave de frente. La verdad es que se ve genial. Está muy, muy padre. Por ejemplo, en la parte de atrás me encantan estas, pues, cómo es esta nave, ¿no? La verdad es que sí los, pues, por ejemplo, sabemos, ¿no? Que la gente de diseño de naves de David Lucasfilm, pues, eran unos genios. Y este destructor estelar les quedó fantástico. Entonces, esta nave se ve muy, muy padre. Les comento, lo único malo del diecast era que, pues, son a escala, ¿no? Entonces, la única buena que me ha gustado, digamos, a escala grande para mí ha sido la de Lego. Entonces, está un poquito difícil, hiper, mega difícil de encontrar. Pero yo creo que no es nada imposible. Pero, bueno, regresamos al diecast. Entonces, bueno, el feature que tiene este destructor estelar es que, por ejemplo, en esta turbina acá ustedes la pueden manipular y sale el time type 4, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, eso quiere decir que este destructor estelar es el de A New Hope, ¿no? Donde venía Darth Vader a capturar a la princesa Lía. Y, bueno, pues, está mega, mega padre. Chequen, por ejemplo, los bordes de esta parte de acá. Por ejemplo, en esta parte de acá vemos las torretas, ¿no? Que, bueno, cuando destruyeron en el regreso del Jedi, bueno, supimos que son los escudos, ¿no? Entonces, pues, bueno, está genial esta pieza. Y, bueno, pues, chequen, por ejemplo, el detalle de pintura gris sobre el gris más pálido, ¿no? En esa parte de ahí. Y, bueno, pues, en la parte de abajo, como todo Daicast, pues, viene lo que es la parte de la plataforma para que ustedes la puedan poner. Y, bueno, pues, les quede de esta manera. Ok, y, bueno, pues, vemos una nave espectacular. En este video se ve genial. También, digamos, en real está muy, muy padre. Es el Tire Advanced de Darth Vader. Me encanta esta nave. Es una escala un poco más grande que los Daicast normal. Sabemos que los Daicast, pues, obviamente, sí. Unos venían a una escala más grande, otros más pequeña, dependiendo del tipo de nave que fueran. Obviamente, pues, sí, no comparamos, por ejemplo, a un Star Destroyer con el, por ejemplo, con el TIE Advanced, ¿no? Esta, obviamente, tenía que ser más pequeña. Pero, por ejemplo, esta nave se ve genial, se ve hermosa. Bueno, digamos, es una escala tal cual. Las alas se ven, las hacen ver, perdón, a una nave genial, espectacular. Y, bueno, pues, vamos a hablar un poquito más de cerca para que, bueno, puedan apreciar la hermosura de esta nave. Por ejemplo, vemos los paneles, ¿no? Que están muy, muy bien esculpidos, tal cual Wentai. La nave, por ejemplo, viene pintada de este color un poquito más oscuro. No sé si lo alcanzan a ver en esta parte de acá. Bueno, en la parte de enfrente vemos esta hermosura muy, muy padre, ¿no? Que, bueno, pues, viene también, por ejemplo, con los detalles en la parte de, en la parte de arriba, ¿no? Muy, muy padre figura. Recordemos, por ejemplo, que el Vintage, este, pues, no traía esta parte, ¿no? Entonces, pues, la pudieron arreglar. Quién sabe por qué no la pusieron. Yo creo para ahorrarse un poquito de material. Este, pero, bueno, pues, sabemos que es... Ahí, si ustedes alcanzan a oír el resonar del metal, está muy, muy padre. Pesa igualmente. Entonces, pues, la verdad es que es una nave muy, muy padre. Es muy hermosa. Y aquí estuvo el TIE Advanced. Igualmente, pues, tiene su hoyito en esta parte de acá. Y, bueno, pues, ahí estuvo el TIE Advanced de Darth Vader. Ok, y, bueno, pues, esta nave no venía, obviamente, en el pack. Esta nave fue, igualmente, un regalo navideño de una persona que quiero mucho. Tenemos el Starfighter de el Maestro Fisto. Recordemos que el Maestro Fisto, pues, era una... Era un tipo como de persona a pez. Qué bueno, como verán aquí en esta comparación, pues, salía también... Bueno, vimos el nacimiento aquí en la Tierra en los hombres de negro, ¿no? Entonces, ahí como que se cruzaron los universos. Está muy, muy padre. Me encantó, me encantó que salía en Men in Black. Estuvo muy, muy padre. Me encantó. Desde que lo vi, dije, ah, ese es el Men in Black. Bueno, regresando a lo que es el Die Cast. Bueno, podemos ver el Starfighter de los Jedi. Obviamente, bueno, es verde porque es el de Plocón. Pero, pues, bueno, es una nave espectacular. Sobre todo porque, bueno, pues, trae el detalle del hiperpropulsor, que es esta ruedita que va en la parte delantera, ¿no? Yo no recuerdo una nave, por ejemplo, de la escala 3-3-4 que tuviera un hiperpropulsor. Bueno, un Starfighter de Jedi, ¿no? O sea, nada más traía, digamos, esta parte. Lo padre, por ejemplo, de este Die Cast es de que puede, como vemos en la película, ¿no? Pues, puede soltar la nave y, bueno, pues, ya queda únicamente lo que es el Starfighter. Yo lo que yo les hablaba era que únicamente, pues, las naves 3-3-4 se vendieron así. No traían esta parte de acá, que es el hiperpropulsor. Entonces, bueno, pues, vemos la hermosura de este Starfighter, ¿no? La verdad es que es un poco simple, pero, pues, sabemos que el Die Cast, pues, es muy, muy fiel a lo que es la, tal cual, la nave, la figura. Por ejemplo, vemos los propulsores en esta parte de acá, que están hermosos, pintados muy, muy padre. En la parte de atrás, por ejemplo, vemos también, pues, un trabajo de pintura espectacular. El verde, las líneas, por ejemplo, un poco marrón en esta parte. Y, pues, se abre lo que es la cabina para poder meter algo en plocón. Y aquí tenemos a un tipo, a un R2. Me recuerda a R4 porque es rojo. Entonces, está muy, muy padre. Quizá a lo mejor también se subió a la nave. Y, bueno, pues, en esta parte de acá vemos el hiperpropulsor que está de lujo. O, bueno, obviamente separado, ya. Sería un poco extraño. Pero, bueno, vemos los propulsores e igual, este, el trabajo de pintura en esta parte de acá. Muy, muy padre, ¿no? Vemos que, por ejemplo, viene, este, esculpido, pues, tal cual, lo que, tal cual la figura. Y, bueno, pues, este Starfighter tiene lo que es, tiene estas dos, como, pequeñas rendiduras para que, bueno, ustedes puedan meter la nave en esta. Así, ya les quede, pues, la nave con el hiperpropulsor, ¿no? Entonces, con la base, pues, les queda de esta manera. Muy, muy padre. Es muy, muy padre figura. Y, pues, no venía dentro del Diecast, pero está dentro de mi colección Diecast Star Wars. Y, bueno, pues, ahora sí, aquí tenemos a mi masterpiece de Diecast. Yeah, es el X-Wing con escala más, más grande que el Diecast normal. Bueno, bueno, vamos a hacer la comparación para que ustedes lo vean con el Tie Advance de Darth Vader, perdón, para que, bueno, ustedes lo vean, ¿no? Entonces, obviamente, es una escala mayor lo que es este X-Wing. Entonces, está genial. Está muy bonito. Tiene un detalle de pintura genial, espectacular. Es pesado porque es de metal. Y, pues, la base, pues, lo hace ver, pues, más hermoso todavía, ¿no? Entonces, bueno, chequen el detalle, por ejemplo, de escala. Se ve muy, muy padre. Este, en la parte de atrás, oh, se ve espectacular este X-Wing. Y, bueno, pues, vamos a darle la vueltecita para que usted lo vea. A mí los X-Wing, no sé por qué, pero siempre me han gustado en esta posición, como de atrás, como de lado, como yendo, digamos, ahora sí que a la batalla. Me encanta cómo se ve en esta pose de acá. Este, y, bueno, pues, esa es la, digamos que la vueltecita clásica de este canal, de Master of Figures. Entonces, bueno, pues, vamos a checar los detalles de este X-Wing. Ok, les voy a hablar de las bases también para que, bueno, vean la diferencia. Por ejemplo, las letras Star Wars aquí son duradas. En esta parte, pues, son plateas tornasol. Y, obviamente, por la escala, pues, tiene que ser una base más grande. Ok, y, bueno, pues, aquí tenemos ya al X-Wing de Luke Skywalker, right, 5. Obviamente, porque, pues, viene Arturito en esta parte de aquí. Está muy, muy padre. Está muy bonito. Bueno, ahí chequen, por ejemplo, el detalle de pintura del art. Tú vemos un poquito rojo. Vemos los detalles, por ejemplo, azules de nuestro buen amigo R2. Entonces, pues, bueno, seguimos con los detalles, por ejemplo, de pintura de este X-Wing. Los amarillos, ¿no? Que nos hacen ver que era, es el X-Wing de Luke Skywalker, ¿no? Red 5, ¿no? Por ejemplo, vemos estos detalles de pintura en la parte de los lados. Vemos, por ejemplo, los detalles de pintura en la parte de abajo, ¿no? Estos negros con rojo, que, pues, nos asemeja, ¿no? Que es una nave, pues, ya totalmente, pues, que ha viajado, digamos, por el universo, por el hiperespacio. Y estas letras de Titanium Series están geniales. Por ejemplo, en esta parte de acá, los propulsores de la nave, la verdad es que está un poco, pues, gracioso. Porque esto es de metal y esto es como de goma, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé por qué lo hicieron de goma los hiperpropulsores. Pero, bueno, ahí está el doblez que se les puede hacer. Bueno, vamos a bloquear esa parte. Y, bueno, pues, seguimos con lo que es la parte de las alas, los wings. Esta parte, pues, también, obviamente, es de plástico. Pero todo lo demás, pues, es totalmente de metal. Y, bueno, pues, puede abrir la cabina, ¿no? Y, bueno, pues, ahí vemos que nos cabe un muñequito de diecast. No sé si alguna vez los vieron. Eran, pues, ahora sí que pequeños. Pero sí cabían en estas naves. Entonces, estas naves están muy padres. Como les comentaba, esto es lo único que tengo de diecast. La verdad es que yo soy de colección 3-3-4, tengo las naves 3-3-4, igual los muñecos. Pero esta, pues, fue un regalo, como les comentaba, de los reyes. Entonces, el día de hoy, pues, quería compartírselos ya desde cuándo. No fue de este año, pero, pues, recuerdo el año que bajé y, pues, vi junto al árbol de Navidad. Bueno, más bien junto a mi zapato, porque ya no poníamos árbol. La verdad es que ya está un poquito grandecito. Les confieso cuando recibí esto. Pero todavía los reyes me lo alcanzaron a dejar. Entonces, les agradezco muchísimo, donde quiera que estén, les mando un besote. Y, bueno, pues, aquí está mi colección de diecast. Ok, y, bueno, pues, aquí estuvo mi colección de diecast, vehículos Star Wars. Bueno, fue el pack, el X-Wing y la Jedi Starfighter del Maestro Fisto. Y, bueno, pues, con esto regreso a mi canal. Una disculpa por esta ausencia de tantos meses. Por ahí tuve, pues, ahí unos problemas existenciales, amigos. Ya no entro en más detalles. Y, bueno, pues, ojalá que les haya gustado. Ojalá que hayan recibido unos reyes muy, muy padres. Espero poder todavía, en estas fechas, poder adquirir algo de reyes. Que por ahí ya tengo algo en la mira, sin tiempo. Pero, bueno, regresamos con todo, amigos. Tenemos más reviews, tenemos más figuras, más vehículos. Todo eso que les va a encantar. Gracias por suscribirse a mi canal. Está creciendo, pues, como les comentaba, lento. Pero, pues, seguro, ¿no? Entonces, seguimos en la lucha. Para nada, vamos a parar este canal. Está con todo, Star Wars llegó para quedarse, amigos. Y, bueno, pues, les agradezco que tengan un feliz reyes. Gracias por ver mi canal. Si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal. Un like arriba, que me ayudan muchísimo. Como dice por ahí un amigo, es gratis y no les afecta en nada. Entonces, pues, nos vemos en la próxima. Saludos, que estén muy bien y que la fuerza los acompañe. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están, amigos de Dark Reag? De... 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 ...